Una sercha o un pedazo de alambre, es que así se puede abrir más fácil, si no aquel nos va a cobrar y este no carga ni pistón. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Un pedazo de sercha alambre. Porfa, disculpe. Yo pensé que te dije yo, ¿se va a quedar durmiendo? Dije yo. Como siempre te durmis. Va a ser otra solución, aparte de eso, si no se puede. Preguntarle al don. Es quebró lo mejor. No, ni bueno. No, pero si quebrase el vidrio ahí va a ser peor. Para mí me están haciendo mal, como si no. ¡Nos descubrieron! Ya llamaron para que nos vayamos, va. Ya dice que mientras más grande es más, va. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¿Usted me puede mostrar? ¡Pobre cosita fe! Porque acá no tiene para levantar allá. Ajá. Sí, tenés razón. Entonces los agarres son esos así. ¿Es aquí? Ajá. Es aquí, ¿ves? Es aquí, ¿ves? ¿Quién es más barato? ¿Quién es el vidrio o un cerrajero? ¡Una 3! ¡Una 3! ¡Una 3! ¡Una 3! No creo que sea barato el vidrio vos. Es más barato el cerrajero, unos 300, 400 pesos. ¿Vos tenés la llave? ¡Una 3! ...de mí. ¡Jajaja! ¡No seas bruto vos! ¡No seas bruto! ¿Por qué van allá adentro, pues? No hombre, no te siento ido manejando. Por eso te lo he dicho ¿no está tocado allá? No. Si yo fui de este lado manejando... No vaya, te estiré la mano y te lo he dicho. Pero si aquí yo no sigo andando fumando... Por eso, cuando abrí la puerta, te tiré la mano, hombre. No sean mulas, muchachos. Hombre, si hoy yo vengo en el jefe, venía manejando. A vos, te las tiré. ¿No están ahí? Bueno, no sean mulas. No, hombre. ¿Calló por qué? Vámonos a la chingada ya. ¿Y cómo nos vamos a ir si igual no se puede abrir? Dale la llave, que intente. ¿Vos la cargas? Dale la llave. ¿Ya? Ya. ¿Coco? ¿Vienes cómo abrió el jefe? ¿Coco de tenés? Me prendió la llave y después vio mula los fio de la celda. Son bien mula, ¿va? ¿Ya encontramos la llave? ¿Ya encontramos la llave? Sí, el carro. Gracias, jefe. Buena onda. Jajaja. 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 ¿Qué está diciendo? Que le dio la llave al parcero de primero. Jajaja. Pero el parcero ya se había huevado también. Jajaja. 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 ¿No? Jajaja. 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 Jajaja.